Hoy nos encontramos en el aeropuerto de París-Orly, cogemos altura y nos dirigimos hacia el sureste al aeropuerto de Dubrovnik, en Croacia. Muy buenos días amigos, bienvenidos a X-Plane 11, bienvenidos a París, estamos en el aeropuerto de Orly, como habéis visto en la introducción, y nos vamos a, dejadme que coja el mapa, y nos vamos a ir, como bien habéis visto, a Croacia. Tenemos un vuelo de mil millas, mil cien me parece que son aproximadamente, así es que vamos al lío. Este vuelo, como sabéis, son los últimos que estoy subiendo, forma parte del tour de Erlandalus de los destinos de Iberia, a vuelos que hace de manera regular Iberia por toda Europa, creo que en algún momento saltamos América, pero bueno, no lo tengo muy claro. El caso es que, vamos al lío, cogemos el TOCA, hoy TOCA, mejor dicho, el modelo de TORIS, el 319, que además le he cambiado los motores, le he puesto los IAE, a ver qué tal va, normalmente lleva los CFM, pero digo, venga, vamos a cambiar un poquitín, a ver qué tal se comportan estos motores. Bueno, pues nada, estamos lo dicho, en París-Orly, tenemos ya el avión, pues todas las portecitas abiertas, el cáter y demás, pero está sin energizar, no se ve nada. Vamos a poner la linternita, que veamos un poquito más, y lo primero, ponemos batería, ponemos batería, external power, y quitamos la linterna, que con esto es suficiente. Ponemos toda la luz en el dome, y así por lo menos ya tenemos un poquito más de luz, joder, que si no, no se ve nada. Y vamos a ver, cositas, cositas, el no smoking vamos a ponerlo, armamos las luces, echamos un vistazo que esté todo ok. Vale, vale, vamos a ir alineando, que esto tarda un poco, y el test de fuegos. A ver qué tal se comporta, porque en el vuelo anterior, recordad, si, bueno, lo tenéis por ahí en el canal, estuve utilizando el 320 de Yard Design, y sinceramente me dejó un, joder, muy buen sabor de boca. Muy buen sabor de boca. De hecho, lo mismo, cuando quiera publicar este vídeo, ya habéis visto algún otro con, en algún directo que haga, con ese, con ese modelo. Si es cierto que, por supuesto, no está a la altura del Tollis, eh, cuidado. Este, el Tollis tiene muchas cositas chulísimas, y el Yard Design, la mayor, bueno, la mayor parte está, muchas cosas están simuladas, pero otras no. Vale, por ejemplo, todas las instrucciones de daños, o sea, de incidencias, en caso de que se te falle, para el motor y tal, yo creo que no lo tiene. Por eso digo que, bueno, salvando las distancias, el Tollis es un, un avionaco, un avionaco. Bueno, vamos a poner luces, de navegación, que se vea que ya estamos aquí. Y, lo primero, vamos a ir preparando los pesos. A ver, cogemos otra vez, venimos para abajo, y tenemos, a ver, nivel de vuelo que tenemos que llevar, 360, 370 y 190. Vale, pues 370 pondremos. La ruta es muy larga, muy larga, y en Tollis es un poquito tostón meter la ruta. Pero bueno, lo mismo corto el vídeo y luego, y luego continuamos. Tenemos 145 pasajeros, payload 15100, zero for weight 57,4, y combustible 9. Pues todo esto, vamos a transcribirlo aquí. Tenemos no packs, 145, estamos ahí a tope. Vale, esto me da 57,400. Ah, joder, clavao. Clavao. Pues es que ni lo toco. Ni lo toco, tal cual. 9000 de combustible, ahí está, apply this load settings, y quick refuel, vale, ya la está, lo tenemos. Genial, perfecto. Esto está. Vale, vamos a preparar las cartas, y la ruta y demás. Airports, estamos en Paris Orly, LF Lima Papa Oscar, Paris Orly. Vamos a salir por la 24, ahora mismo están saliendo todos los aviones por la 24. Y además estamos bastante cerquita, efectivamente. Estamos aquí, en la terminal está 1, y la 24 la tenemos a huevo. Genial, menos taxi. Vale, esto está, taxi charts, nada, parking stand and north a Bronx. No, esta no nos vale, salza a Bronx, no puede ser. A ver, pues sí. Vale, salimos por aquí, whisky 3, lima papa, whisky 41. Vale, la quito. Salida, ¿qué vamos a hacer? Nurmo 7 Sierra. Nos venimos para arriba, venimos para acá, departure. Vamos a ver las RNAV, y hemos dicho, Nurmo 7 Sierra. Aquí como están por orden alfabético, creo, pues no. Nurmo 7, hasta aquí, Nurmo 7 Sierra, ¿lo veis aquí? Es la página 10-3 Eco 1. Nos venimos aquí, 10-3 Eco 1, aquí está. Vale, pues en qué consiste, salimos de la 2-4, salida de RNAV estándar, venimos por aquí, vale. Ya el avión irá haciendo sus historias. Y de ahí a Nurmo, y en Nurmo ya cogemos la primera aerovía, y nos vamos para abajo, hasta Croacia. Vale, genial. Esto por aquí. Vamos a preparar también, ya que estamos, la llegada. Lima Delta Delta Uniform, me parece que es. Sí, Dubrovnik. Y según esto vamos a hacer una aproximación que se llama Nerra 1 Zulu. Nerra, Nerra, 1 Zulu. Aquí, Nerra, 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 1 Zulu. Vale. Esto entiendo que me dejará en este fijo, llegaremos aquí a Nerra. ¿Qué cosa más rara? Nerra, 1 Zulu. Vale. Ah, vale, el aeropuerto está aquí. Venga, llegamos a Nerra, la Nerra 1 X y la Nerra 1 Zulu. Vale, a huevo. Nos viene muy facilito. La Nerra 1 X nos mandaría por aquí hacer todo este paso, pero la Nerra 1 Zulu nos lleva aquí directamente. Y nos deja en un IAF que se llama Pilap. De ahí vamos a ver las Approach de la pista 11. Tenemos una temporal, ILS, Zulu. A ver. Hemos dicho que se llamaba el punto Pilap, el IAF. Y aquí Pilap. Aquí Pilap. Yo no lo veo con ningún lado, pero bueno, podría ser un directo. A ver esta temporal. Esta no la vamos a hacer. ¿Qué más tenemos? RNAF, RNAF, Board, Locator y Circle. Nada, nos quedamos con esta. Desde Pilap, que estará por aquí, ya el avión automáticamente enlazará con la ILS y para abajo. Ok, vale, pues entonces ya tenemos esto totalmente preparado. Pues la gente ya está subiendo, tenemos luz. Esto se está alineando. Vamos a ver cuánto queda. No me lo dices. ¿Veis? Este detalle sí que le falta. Venga, venimos por aquí. Todo correcto, correcto, correcto. Venimos por aquí. Ponemos la eléctrica hidráulica para presurizar frenos. Ponemos bombas de combustible. Vale. En el momento que veamos que esto ya está presurizado los frenos, ya se puede quitar la ACU. La ACU presure esta. Damos brillo. Eso es. Qué bonita es la cabina de Airbus. Seguimos para acá. Todo esto está correcto, 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 correcto. Ponemos ya las luces. Mejor dicho, los cinturones, que la gente se vaya sentando. ¿Este tenía oxígeno? Sí. Lo que no hace es sonar. Tiene máscara. Genial. Vale. Muy chuli. Vale. Tenemos spoilers plegados. Flaps arriba. Extrén de aterrizaje bajado. Y empezamos con... A meter los datos. Voy a coger... Prefiero ponerlo así. Y le damos aquí. Vale. Estamos en LFPO barra LDDU. Le damos. A ver. Load. Joder. Es que no sé dónde hay que meter. Aquí el plan de vuelo. Me cago en la leche. No tengo ni idea. A ver. X-Plane. Ah. Coño. Si lo tenía ahí. Ja. Genial. El F. A ver. Dame la alegría. Pero no está. Buah. Buah. Pues anda que no nos ahorramos ahora. Anda que no nos ahorramos tiempo. Load. Luz. Ah. Sí. Pero esto tiene un fallo. Fijaros. Ahora ya me cambia. Me cambia la salida. Veis. Me pone AT15 que no sé ni lo que es. Si es cierto. Que a ver. El plan de vuelo. Sí. Ah. Pues sí. Sí que me lo ha dejado. El FPO. Vale. Pues no voy a tocar mucho. No voy a hacer que se lie. Vamos a ver nuestro alternativo. Nuestro alternativo. A ver si lo encuentro. Porque siempre me pasa. LATI. Que me cuesta mucho encontrarlo. No lo suelo poner. Mal hecho por supuesto. Cost index que nos ponen de 60. Y el crucero. Habíamos dicho el más alto. 370 que es para donde vamos. Y el este. Vamos a ver. Vale. Esto aquí. Esto aquí. Y tenemos. De 0.4 weight. El centro de gravedad. El 0.4 weight. 0.4 weight. Vale. 28.9. 28.9. Barra. 57.4. 57.4. Eso lo ponemos ahí. Aquí tenemos un bloc de 9. 9.0. XMIX. ¿No quieres ahora? 9.000 ¿no? 0.9.0. ¿Qué te pasa ahora tío? Bueno luego lo probamos a ver. Joder. Si debería ser 9. Y ya está coño. Bueno. Vamos a ver. Flight plan. Departure. Salimos. ¿Veis? Esto es lo que les decía. Estas salidas no existen. Estas pistas no existen. Por eso digo que me ha cambiado. Me ha cambiado la ruta. Esto está mal. No está bien. L. F. P. O. Barra. L. D. D. U. Vale. Ahora seguramente. Si no me ha cambiado la ruta. Si. Me ha borrado todo. Ya te digo. Bueno. Pues nada. A meterla a manubrio. Y ya está. Ahora sin embargo. Si que me dejará meter el combustible. Si pongo el 10.9. Si. Perfecto. Vale. Vamos a cambiar una cosa. Y si yo ahora le doy. Ya que he metido el combustible. Por probar ya. Le doy a load. NFPO. Me lo vuelve a cambiar. Pero. Nada. Si. Me lo ha cambiado. Bueno. Pues nada. Esta. Esta bug. D. D. U. Init. Leti era. Lati. La. Lati. Ok. No. FMS. Es que tendría que ver. Cual es el que. El que está ahí. El formato que usa. Bueno. Pues nada. Vamos al lío. Cuanto antes. La vamos mejor. La. Salimos de la 24. Y de la 24 es. Nurmo 7 sierra. Nurmo. 7 sierra. Transición ninguna. Insertamos. De aquí nos vamos a. Nurmo. Airways. Upper 9874. Upper 9874. Upper 9873. Voy a probar. Por si acaso. Pero yo diría que. Nasty. No. Hay que ir metiendo todo. Paso a paso. Vale. Pues a Beking. Upper 9873. Upper 9873. 873. Creo que se puede escribir con esto así abierto. A ver. Aduto. La cosa cambia. N873. Ferdi. Bueno. Por lo menos. Más cómodo. Upper Lima. 607. Remba. Que si no se hace eterno. Directo al Irsu. No me dejas los directos. Vale. Airways. Return. Remba. Vale. Pues de Remba. Tenemos que hacer un directo. Directo. Lirsu. Vale. De Lirsu. Ahí así tenemos una Airway. No. Miento. Del Irsu tenemos que ir a Nonco. De Nonco sí tenemos Airways. Upper Lima. 607. Hasta. Ritsu. De Ritsu. Upper Zulu. 738. Seguramente si no sacamos el FMC no se puede escribir. Pero oye. Por lo menos. Así se hace bastante más sencillo meter. Una ruta larga. Vale. Redar. Return. De Redar. Tenemos que ir a Varop. Venga. Ya estamos terminando. De Varop vamos directos a Beken. Y directos a Buset. Hey. Que tengo puesta la T para la VTAP. Y cuando la pulso me lo pilla. VT. Vale. De Buset. Vamos a ir directos a Zulu Delta Alpha. Zulu Delta Alpha. Y aquí ya la última Airway. Lima. 607. Joder. Que larga es la ruta. Hostia. Hasta Nerra. Return. Vale. Nerra. Y ya en Lima Delta Alpha. A ver. Arrival. Hemos dicho que íbamos a hacer. Hemos dicho que íbamos a hacer la ILS. El Locator. De la 1. 1. Y el S de la 1. 1. 1. De salida. O sea. De llegada. Mejor dicho. Es la Nerra 1 Zulu. A ver si la tenemos por aquí. Nerra 1 Zulu. Vía. Kilo Lima Papa. Me parece que no vía. Kilo Lima Papa. Yo aquí no veo Kilo Lima Papa por ningún lado. Así es que no. No vía. Insertamos. Ruta metida. Madre mía lo que hemos tardado. Joder. Vale. La Performance. Esto sí que nos tenemos que abrir con el ISC este de. La pantallita esta. Se llama ISC algo. Y aquí lo que tenemos es que configurar. Tenemos una pista larga. Seleccionamos Flaps 1. Más los Slats. Y esto nos da unas velocidades de. 128. 151. Y 153. Transition Altitude. 5000. Vale. 1. Barra. A ver. 1 barra. ¿Dónde lo tengo? Que no lo veo. No. 0.0. 1 barra. Uh. 0.0. El Flex es de 67. Hecho. Pues ahora ya sí que lo tenemos. Limit. Vamos por aquí. Vale. Correcto. Pues vamos a ir chapando puertas. Si os parece que nos vamos a ir. Pero ya. Close. 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 A ver si mapeo un botón para abrir y cerrar todo. Close. Esto está hecho. Tenemos ya la ruta metida también. Vamos a ir llamando al Better Pushback. Por lo menos que nos vaya enganchando. Déjame aquí. Majete. Déjame aquí. A ver. Diría que sí porque la pista estaba... Aquí. Sí. Qué bueno que tenga la luz por lo menos. Ahí. Enchofamos el Master. Ponemos APU. Y vamos a ir apagando las luces. Esta luz de atrás. No sé cómo se apagará. Ah, vale. Aquí, perdón. Vale. No. Off. Hacemos un test. De todas las luces y demás. Y bueno. Pues ya vamos a ir viendo qué es lo que nos espera. Vale. Pues con eco. 1.0.1.7. 1.0.1.7. Vale. En la salida. No sé si tenemos algún tipo de restricción. De altura. Por aquí tenemos que estar por encima de 100. Or by ATC. Perdón. Por debajo de 100. Vale. Pues voy a poner. Voy a poner los 3.7.0. Y a ver si me mantiene la restricción. Vale. Ponemos ya el aire. Starnal Power fuera. Quitamos. Quitamos. ¿Dónde está? Aquí. Ground Services. Quitamos el Starnal Power. Eso es. Y. Enchufamos la beacon. Y por mi parte. Estamos. Sacamos checklist. Vale. Todo esto. Las luces ya las tengo. Batería 1.2. Starnal Power. Vale. Pumps on. Esto está. Hot Air on. Emergency lights. Están puestas. Cabin Signs. Vale. Todo esto lo teníamos también. Transponder. Standby. Frequency. Set. Ican Recall. Button. Ican Recall. Está puesto. Landing Gear. Briefied on. Down. Anti-Ski. Nose Wheel Steering. Está puesto. Vale. Todo esto lo tenemos. Vamos a ciclar el Flight Director. Ok. Before Start. Falling Chocks. Sun Traffic Cones. No enil. Ya está todo quitado. APU Start. APU Lead. Standard Power Off. Doors Close. Y Beacon On. Pues esto. Lo tenemos. Ok. Vamos a ir quitando ya. Bueno. Lo quito ya. Delitir On. Para no tener que estar esperando. Y. Por mi parte. Quitamos frenos. Esto es lo que le mata al Tollis. Las texturas de las pantallas. Buah. Si las arreglasen. Sería la bomba. Vale. Y Beacon. Hemos dicho que la tenemos. Pues empezamos ya con. El 2. Y por supuesto. El modelo que va a caer. Es el 321. Que no sé si sabéis. Que está haciendo. La gente de Tollis. Va a caer. Pero seguro. Vamos. Motor 2. Encendido. Vamos con el 1. Vale. El taxi. Lo vemos por aquí. Por estas líneas. Y la pista está por allí. Vale. Ahí está el motor. 1. Girando. Veis. Es que no son nada elegibles. Pero bueno. Cabin check. Usamos ahí. Tecos config. Test. Perfecto. Parking break set. Venga. Vamos a hacerlo. El flight controls. Full left. Full right. Neutral. Full up. Full down. Neutral. Rudder left. Rudder right. Neutral. Pues esto. Esto está. Desconectar. Y señales manuales. Echamos otro vistacillo rápido. Y cam. Y cam. Y cam. Vale. El after star. Engine and win anti-aise is required. ¿Qué temperatura tenemos? ¿Qué temperatura tenemos? 3 grados. Pues mira. Sí. Vamos a poner. Los anti-hielos. APU lead off. APU master. Chao. Chao. Ok. Vale. Flaps están puestos. Tenemos el pitch stream 0. Los spoilers armados. Flaps set. Flight control ya está hecho. Ikandor beige. Perfecto. Ikandstarus. Está todo correcto. Vamos a poner aquí el combustible. Hand signals. Receive. Que estará el hombre que se va para allá. Gracias. Luces ahí a saco. Y nos piramos. Quitamos frenos. Vale. La rueda del morro. Correcto. Y frenar. Frena. Perfecto. Ole. Vámonos. Vámonos con el chiquitín. Este tengo que ajustársela un poquitín. La rueda del morro tengo que ajustársela un poquitín porque gira demasiado con un pequeño toque. Vale. Y digo yo que será por aquí. Sí. La 2.4. Aquí. Y aquí hasta las líneas de detención. El mejor taxi de mi vida por lo menos en lo que a cortito se refiere. Vale. Paramos el avión aquí. Ahí tenemos ya la pista. Estamos listos. Pues venga. Vamos a poner luces. Ponemos luces. Luces. Enchufamos las estrobos. T. A. R. A. Empezamos ya aquí a emitir. Y esto está. Vamos con las checklist. Taxi. Taxi. Takeoff config. Así ya está. Before takeoff. T. C. Ascendimos electro. Breakfans. Breakfans. Line table stone. Breakfans está apagado. Perfecto. Hecho. Vámonos. Frenos fuera. Frenos. vale, pista 2-4 vale, pues lo tenemos, enchufamos el crono vamos a dar potencia man flex, esa de sand runway 100 v1, rotate ht positive, clima kira la por aquí ya, como la del otro día cuando vinimos, autopilot, client throttle, vale, ya baja el morro, velocidad de flaps, flaps arriba, after takeoff, spoilers, desarmados, engine mode, selector as required, taxi light off, de hecho voy a quitar ya las luces exteriores excepto las de landing, engine and win anti-ass required, packs 1 y 2 on, exterior light, signal signs, todo eso de momento se queda. Bueno, tampoco es que se vea gran cosa, así es que vamos a centrarnos aquí en la cabina, vale, es que vuela, vuela que da gusto, vuela que da gusto el tolis, a ver, yo no sé si funciona el meteorológico con el active sky, auto, auto, y auto. estándar, y estándar, ya no veo que funcione, a ver el 2, voy a dejarlo otra vez así por defecto, como estaba, tampoco veo gran cosa, lo pongo ahí en el centro, lo pongo a ver, ni idea, no parece que funcione, el radar de terreno va perfecto, a no ser que sea el brillo, pero no parece, bueno, que lo vamos a hacer. Gain max, bueno, lo dejo ahí y ya está, que yo juraría que sí que funcionaba con el active sky, me había parecido leer en foros y demás, parece ser que no. Vale, pues esto está, quitamos signal signs, ya se puede levantar todo el mundo, acabamos de pasar de los 120, de los 10.000 pies, que estampa más bonita. En breve va a amanecer, de hecho, hoy no voy a poner, es un vuelo muy largo y no voy a estar poniendo los dos minutitos esos con musiquita, así es que lo que hacemos es que corto el directo, uy, el directo corto el vídeo y nos vemos ya cuando estemos en aproximación. Vamos a ver, por cierto, mientras el avión sigue volando, donde nos vamos a encontrar. Bueno, esto es súper fácil, nosotros venimos de por aquí arriba, directos NERRA, y de NERRA nos vamos a ir directos a a PILAB, a este punto, Delta Unifor 601, de ahí vamos a ir a PILAB, y en PILAB ya enlazamos con el ILS, o sea, que si queréis nos vamos a ir viendo cuando ya estemos por aquí en PILAB. A lo mejor sí que me conecto antes para poner el landing data, ¿vale? Sabéis que aquí en performance hay que rellenar la página de aproximación, el QNH y tal, y no sé, ya veré, según me dé, que me quedan, son dos horas lo que tengo por delante, pues según me dé, si no, pues ya sabéis que es súper fácil. Sin más, dejamos ya a la gente que se levante del avión, que haga lo que buenamente pueda, para entretenerse, y nosotros nos vemos en nada, un ratito, venga, lo dejo aquí, hasta ahora. Bueno amigos, ya estamos de vuelta, pues llevaremos ya un par de horas fácilmente, estamos ahora mismo prácticamente sobre PILAB, bueno, está ahí totalmente ilegible, pero bueno, PILAB, lo tenemos ahí, y ya teníamos metida, tenemos metida los datos de aproximación, que los tenemos aquí, 1022 temperatura 11, 110-11 el viento, transition 11, la altitud de decisión 207, y nada, pues tenemos luces de landing ya puesta, ya le hemos dicho a la gente que se vaya sentando, vamos a poner estas luces también, y estamos ya listos para aterrizar, vamos a ver que nos dice las checklists, el approach, sliding table, stereo light, signal signs, landing system, lo ponemos, pressurization check y can status check, a ver, para esta fase de vuelo se requiere 0,3 millas de desviación máxima en la precisión, y tenemos 0,05 ahora mismo, o sea que perfecto, pues esto, está, aún no detectamos nada, a ver, aún no se detecta el ILS, entiendo que me lo había puesto bien, radio navigation, 110-9, vamos a confirmarlo, 100, eh, 110-1, coño, idu, eso es, ah, ahí está ya, joder, pues menos mal que me ha dado por mirarlo, y que me ha puesto aquí, así 115, 114, not alone, menos mal que me ha dado por mirarlo, vale, pues, ahora ya sí que lo tenemos, ok, activamos approach, bueno, creo que se intercepta a 4.000, sí, seguimos descendiendo a 4.000 pies, y una vez que estamos en 4.000 prácticamente, ya enlazamos con, a ver, que me coloco bien, cuando lleguemos a 4.000, eso es, ya activamos la approach, vaya, que hachazos pega, mira la velocidad, wow, fijaros aquí como está fluctuando, bueno, madre mía, eso es, activamos approach, esto es, vale, y he estado mirando foros y demás, pero, respecto a esto del radar meteorológico, y nada, el caso es que la gente dice que sí que funciona, pero bueno, a mí no me está funcionando hoy, así es que, aquí ya debería estar saliendo, las nubes, a mí no me sale, bueno, pues nada, activamos la del terreno, que mola también, y ya está, y llegando, no veo el aeropuerto, por ningún lado, entendemos que, que esté haciendo bien la aproximación, oye, no me habrá cargado mal el escenario, ah, que está ahí, vale, perdón, es que cuidado, la desviación de viento que llevamos, vale, esto que pita es el outer marker, yo creo que ya estamos muy cerca, vamos a activar el performance, ah, ya está activado, ok, ponemos punto de flap, bajamos tren, que chulada, ponemos ya luces, esto es, flaps 2, vamos a quitar un poquito de brillo aquí, y mientras el avión está en aproximación, voy a sacar rápidamente las, para ver dónde nos quedamos, dónde estacionamos, vamos, vale, vamos a aterrizar por la 1-1, tenemos que salir por la derecha, por Charlie o por Echo, seguimos reduciendo, y desde aquí yo creo que, lo voy a llevar yo, avión mío, que el Tolis me encanta como se, como se controla el manual, hay bachazo, un poquito de motor, joder, la verdad que la montanita esta que tenemos aquí no te creas tú que está, eso el mes, hay que corregirlo, esto me parece a San Bartsch, middle marker, un poquito alto, es que si bajo más, me doy con esto macho, ahora corregiré cuando sea necesario, ya está, landing, ya que hay bachazo, cortamos gas, centramos eje de pista, madre mía, no te da tiempo a salir por aquí, perfectamente, despacito, bueno, pues aquí estamos, dónde nos quedamos, subimos flaps, y nos vamos a quedar, nos vamos a quedar aquí en el 14, bueno, a toma dura, pero bueno, hacía viento, así es que, me perdonareis, nos venimos por aquí, yo creo que en este aeropuerto no sé si estará simulado el finger, porque no veo ni siquiera, yo creo que está de atrezo, no veo ni siquiera la ventanita para ver si estoy bien colocado o no, pues bueno, lo ponemos nosotros aquí a ojo, voy a pegarme un poquito, aquí nos quedamos, vale, pues ponemos el APW, esto lo tenemos, motores fuera, efectivamente, esto no se menea, la beacon fuera, ok, esto apagado, bien, quitamos bombas de combustible que no nos sirven, vale, simple signs, ya podéis levantar todo el mundo, esta la quitamos también, navigation, vamos a quitarlo porque tampoco nos va a servir para nada ya, y esto estaría, esto estaría, pues fijaros que he frenado nada más pasar y aún así me quedo un poquito lejos, vale, pues, otro vuelo terminado, hay neblina y no se ve bien, pero esta zona está preciosa, ya veréis cuando tengamos que salir de aquí, qué bonita va a ser la salida, la que me preocupa, bueno, no me preocupa, iba a decir salir de aquí, pero no, está chulo, a ver si con un poquito de suerte hace mejor viento, mejor tiempo y se ve mucho más nítido, yo voy a dejarlo por aquí, y nada, nos vemos en el siguiente y espero que como siempre os haya gustado y hasta la próxima, ¡Chao, chao!